la bienvenida mis amigos bienvenidos a este vídeo breve analizamos el 11 ideal de las eliminatorias bueno empezamos desde los tres palos en la arquería si bien es cierto la labor de david ospina destacada ayer para mantener a colombia en el partido yo me voy a quedar con graterol que puso hasta la cara por venezuela y defendió el pórtico hasta más no poder y en la paz fue el que nos tuvo en competencia durante el primer tiempo y gran parte del segundo determinante en todas sus atajadas en la paz si bien es cierto lo sobra ese balón supo recuperarse sacar la jerarquía para salvar el balón ferraresi como central indiscutido señores yo creo que si en la paz hubiese sido titular ferraresi no nos hubiese ido mal en el segundo tiempo en esos córner la manera como detuvo a luis suárez me queda la imagen del segundo tiempo en el que lo obstaculiza lo obliga a fallar lo obliga a cometerle la falta y no cae en la provocación de luis suárez para cometerle el penal 100% seguro una sola mala entrega que tuvo en el segundo tiempo que afortunadamente no pasó mayores militado obviamente brasil con su arco invicto si en las dos presentaciones no puede dejar de incluir uno de los centrales determinante sobre todo ante paraguay en esas acometidas en esos contragolpes bejarano incisivo ante nosotros le dijo le dijo farías recuerdo no le pierdas ni le muerdas los dientes ahí a otero y ayer contra chile también un partido en el que chile hizo todo bien trianguló tiró centros se acercó con toques al área pero simplemente la pelota no quiso entrar mucho mérito del ampe de bejarano y de martín también sólo la presencia en ataque creo que estimulaba a sus compañeros igualmente san igualmente sandro el otro lateral también de ante ecuador con esas galopadas y ayer ante paraguay como le llegaba de rápido esos balones a neymar esas salidas esos desbordes paredes clave ayer clave ayer ante colombia el potrero en la casta lo sacó y ayer con ese segundo gol renato tapia renato renato tapia si bien es cierto contra colombia no apareció producto de los errores ahí junto con galés en defensa sobre todo en el primer gol ayer ayer supo llevar la situación supo aguantar a ecuador que solamente busca al principio la con desesperación el primer gol y en cambio perú con cabeza fría supo y con todo en contra casi que contra las cuerdas al borde del precipicio supo llevar el partido y empezar a irse arriba y terminar ganándolo valverde yo creo que quería ver ayer el duelo valverde y ángel herrera que fue el duelo del mundial de corea 2017 en el que fuimos sus campeones incisivo fue como la válvula de escape el acercamiento hacia luis suárez que nos dio muchos dolores de cabeza ayer pajarito valverde cuando mejor uruguay apareció mejor anduvo pajarito valverde es el que nos costó marcar neymar neymar si bien es cierto contra ecuador se lo pasó en el piso y puló las faltas ayer contra paraguay fue una máquina depredadora centros disparos contra golpes hizo agua la defensa paraguaya cuadrado incisivo en lima con esos centros sobre todo en los dos primeros goles la misma función de la juventus la cumplió calmente con colombia ayer también en el segundo gol y también también en el también en el empuje cuando el partido estaba cero a cero cuadrado era el que el de llevar el equipo hacia arriba el de la jerarquía grande marcelo moreno martín mariscal pues el que está en un equipo chico pero llena de autoestima a todos sus compañeros y de fortaleza un guerrero en el área por el aire infalible excelente cobrador de penales me gustaría tener a martín en mi equipo yo creo que no está en un en un equipo grande solo por ser boliviano si fuera argentino o brasilero quizás está en el real madrid y el dt de la doble fecha aunque me muerda la lengua césar farías lo rechiflamos cuando salió de pueblo nuevo pero tuvo una buena actuación cuatro puntos victoria ante venezuela un empate de visitante entre chile ya ya se le está haciendo costumbre sumar a bolivia visitante no le empató a paraguay le empató a chile o sea que ya no es tan fácil ganarles cuidado y bolivia también yo se lo dije a un hincha boliviano le dije mira que venezuela cuando empezó con farías perdió los cuatro en fila empató uno y de ahí en adelante se metió en la pelea al mundial no vamos a ver qué es lo que pasa bueno si te ha gustado recuerda suscribirte si quieres que otro de estar en el 11 ideal favor en la caja de comentarios